En un mundo cruel, el mapa de la vida se traza con sangre, pero detrás de cada crimen siempre se empuja, la leyenda, de la tinta animada de calpurnio, la pureza, la perversidad, la prudencia, y todas las nuevas caras de la aventura. No como yo. Imagen y movimiento son simultáneos. El cine es luz motorizada, y nuestros ojos le dan vida. Y a cambio, nos ofrece los polos vitales, orden y caos, pasiones y razón, fuga de tiempos en desorprender con su inventiva técnica. La promesa, dejar, ver más allá. Más allá. Allá. Animafilms. No como yo. Cheap. Descobreza. Gracias por ver el video.